Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos 46 al 50 En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió No se lo impidan El que no está contra ustedes, está a favor suyo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los discípulos eran profundamente humanos, y también con grandes defectos. En ellos, los discípulos de Jesús, había rivalidades y competencias. En cierta ocasión, cuando discutían sobre cuál era el más importante cuando Jesús fuera rey, Él de alguna manera clarifica sus posturas equivocadas, mirados muy al reinado de Jesucristo en términos humanos de poder terrenal. Y Jesús simplemente les dice que sólo el que tiene corazón de niño, un corazón simple, un corazón confiado porque se siente pequeño, un corazón puro en el que no hay malicia, un corazón abierto al mensaje y a la novedad de Dios, puede ser una persona que sea importante en el reino de los cielos. Jesús nos invita de alguna manera a reconocer que los que no cuentan para el mundo en su tiempo, los niños, son de alguna manera por limitación de su alma obediente y confiada, el modelo más seguro a seguir para ser importantes en el reino de los cielos. ¿Cómo es contradictorio el mensaje de Jesús con las importancias en el mundo de hoy? Preguntémonos, ¿Quién es hoy importante? Uno, el que tiene dinero. Dos, el que tiene fama, prestigio, reconocimiento público. Tres, el que tiene inteligencia, belleza, juventud. Cuatro, el que tiene conocimientos académicos, experiencias adquiridas en los años de estresas deportivas y artísticas. Nos damos cuenta que las importancias en el mundo de los hombres riñen y chocan radicalmente con la importancia en términos del evangelio. Son los pequeños, los que se dedican a servir, los que gastan su vida por los demás sin buscar el aplauso, el reconocimiento humano, los que serán importantes, muy importantes en el reino de los cielos. Hoy conocemos revistas que nos hablan de los súper ricos. Conocemos revistas que nos hablan de la farándula. Conocemos revistas que nos hablan de las bellas. Pero no conocemos de revistas o publicaciones que nos hablen de los pequeños del mundo, de los que no cuentan ante la mirada humana. Nunca olvides esto, querida amiga o amigo. No valemos lo que valgamos ante la mirada de los hombres, valemos lo que valgamos ante la mirada de Dios. De nada vale ganar el mundo entero si ante Dios somos insignificantes y llévate esta gran sabiduría para tu vida. Normalmente, aquellos que son insignificantes, pequeños, que pasan desapercibidos en el mundo de hoy, probablemente serán muy grandes en el reino de los cielos. Y aquellos a los que hoy les rendimos pleitesía, los grandes periodistas de la radio, de la televisión, en nuestro país o en el mundo, los grandes políticos, los hombres con grandes riquezas, probablemente, probablemente serán muy pequeños, insignificantes en el reino de Dios. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.